La producción de billetes en euros está dirigida por el Banco Central Europeo, pero es un proceso en el que participan los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro, como es el caso del Banco de España. El Banco Central Europeo asigna una cuota de fabricación de billetes al Banco de España, que éste a su vez encarga a INVISA, una sociedad en la que tiene una participación del 80%. El 20% restante corresponde a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Real Casa de la Moneda. El proceso se compone de cinco fases principales. La litografía es la técnica que permite imprimir simultáneamente el anverso y el reverso de los pliegos de papel. Se utilizan múltiples tintas y planchas. En este proceso se asigna un número a cada pliego impreso para poder hacerle seguimiento en las siguientes fases. En serigrafía se estampa el número del valor del billete con una tinta especial que contiene diminutos fragmentos de material que cambia de color entre verde esmeralda y azul oscuro al girar la imagen o cambiar el ángulo de visión. En la calcografía se imprime por medio de presión y temperatura determinadas áreas e imágenes a las que se le da un relieve especial detectable al tacto. A continuación se enumera individualmente cada billete. A los billetes de 5, 10 y 20 euros se les aplica una capa de barniz para alargar su vida útil. Una vez terminada la producción de los pliegos, estos se cortan hasta obtener los billetes individuales. En esta fase se identifican y destruyen los billetes que puedan tener defectos de fabricación. Los billetes válidos se agrupan en centenas y en millares se plastifican y se empaquetan en cajas. Por último, se cargan en vehículos que los transportan al Banco de España para su puesta en circulación por toda la zona euro a través de las entidades financieras.